¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 10. Este desafío nos dice, viaja 200 metros en una vaquita inflable. Así que les voy a enseñar un tip para hacerlo al principio de una partida. Bueno, para hacer esto lo más rápido y pronto posible, vamos a tener que venir a esta zona. Y lo que vamos a hacer es hablar con Rick y vamos a ver que él nos vende la vaquita inflable. Compramos y nos vamos luego, luego. Tenemos la ventaja de que estamos cuesta abajo, entonces va a ser más fácil irnos esos 200 metros. Simplemente hay que dejarnos ir. Y colina abajo vamos a hacer esos 200 metros lo más rápido posible. Les voy a enseñar la ubicación en el mapa de Rick. Es exactamente aquí. Aquí tendremos al NPC y lo podremos comprar el vaquizador o la vaquita inflable. Simplemente nos vamos hacia abajo y ya, 200 metros en cuestión de segundos. Ya podemos ver lo demás en cualquier partida. Así que amigos, espero este video les haya funcionado. Y saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.